Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, como verán, Guillermo no soy, creo que se nota, ¿no? No es así. Guillermo ya está llegando, se ha tomado unas merecidas vacaciones, un pequeño descanso con su familia. Bueno, pero soy andino, andino al fin. Y bueno, para mí es un placer enorme estar en este programa, donde el punto principal es la solidaridad. Y es tan lindo ser solidario y se siente tan bien. Y es tan bueno. A mí me gusta mucho este programa. Yo en realidad lo he visto crecer, ya hace cinco años que están y ha crecido, se ha retroalimentado con otros programas. He visto aquí a fundaciones, a gente que realmente lo necesitaba. Después notas en otros programas. Y eso es buenísimo. Es buenísimo el tema de que el medio sea el nexo entre quienes más lo necesitan, quienes están necesitando esa ayuda y que está pidiendo a gritos. Así que para mí es un placer estar aquí en Andino y el país, un programa realmente de solidaridad. Porque lo he visto gestar, lo he visto, he visto cómo trabajan, he visto a su gente, he visto a las chicas, a las productoras, a Juan y a Luciana, a todos, y me encanta. Y me encanta, ojalá haya más programas así de este estilo. Y quien ha ayudado mucho siempre. Y yo la veo, porque la verdad que sí, la veo. Y ella está promocionando y está firme y trabaja. Ahora vamos a hablar con ellas, con Silvina, se dio aquí un aplauso. Muchas gracias. ¿Qué haces, Silvina? No, no, para vos, porque realmente, Silvina, yo te veo en muchísimas fundaciones. Y aparte, ¿sabés qué me gusta de vos? Porque vos tenés un temple muy especial. Y eso lo dice mucha gente. Sos como muy tranquila. ¿Eso tiene que ver con toda tu actividad? Yo creo que la tranquilidad es algo a lo que yo aspiro. A lo mejor en casa no te dicen que soy tan tranquila, pero hay gente que... Ay, le voy a preguntar a tu hijo. Preguntale al nene mío. A tu marido. Pero para mí la tranquilidad es algo a lo que aspiro, la paz. Hay gente que no le gusta la paz, que es adicta al conflicto. Yo todo lo contrario, no me gusta ver gente peleada, no me gusta ver que a lo mejor dos hablan el mismo idioma y no se entienden, el mismo idioma y no se entienden. No me gusta el conflicto. Si lo puedo evitar, ahí voy, lo evito. Pero se te nota como muy tranquila, ¿no? Y quizás tiene mucho que ver. Yo sé que vos has estado muchísimo tiempo con la fundación del Padre Mario, ¿no? No, al Padre Mario tuve la suerte de conocerlo. Lo conociste personalmente. Sí, bueno, el otro día nos encontramos con los productores de este programa porque nos entregaron el premio Cilsa. A mí me sugirió, me propuso la obra del Padre Mario Pantaleo. Me gustó mucho haberlo conocido, saber que ese hombre, además de tener ese don que Dios le dio y que nunca se lo arrogó como propio de diagnosticar y sanar, también decidió un día en González Catán, cuando era un lugar muy, muy abandonado, decir, bueno, acá me quedo y acá voy a ser, bueno, no lo desprecio, era de muy pocas palabras, ¿eh? Acá estoy y acá me quedo. Bueno, y así fue y creció una obra que siempre soñó en grande. A mí eso me fascina. Yo no tengo esa capacidad de imaginarme que todo se puede. Al revés, a veces pienso que no, pienso que a muchos nos pasa eso cuando se trata de ayudar, me dicen, pero ¿en qué voy a cambiar yo esta realidad? Yo no puedo cambiar nada. No, no, hay gente que sueña en cambiarla de un modo grosso y todos los demás, un poquito. Y es verdad, y él ha soñado, porque él, la iglesia la fundó, si yo mal no recuerdo, en el 72, pero después él siempre soñaba de todo. Claro, y con los chicos, con los chicos, con respecto al comienzo, ¿no? Los niños y los ancianos. Que estaban en la calle, y las madres que no sabían dónde dejar a los niños. Exactamente, a él le importaron siempre mucho los chiquitos. Exacto. Y la gente mayor, y no quería que la gente mayor tuviera que terminar en un geriátrico porque durante el día donde lo dejaban, bueno, que vengan acá. Entonces siempre hubo actividades diurnas para la gente más grande y siempre vos lo veías a él que se le iluminaba la cara cuando lo rodeaban los niños. El materno infantil fue lo primero que... Sí, sí, no, es increíble. Pero eso es que hospital, ¿todo ahí en González Catán? En González Catán es el kilómetro 31 y medio de la ruta 3, el que quiera ir. Y yo tardé años, o sea, yo primero ayudaba y tardé años en ir a conocer. Y fui a conocer y dije, wow. ¿Pero cómo ayudabas? Conduciendo eventos, éramos con Ginzburg Imagen para recaudar fondos. Ahora hay una voz mía que te llama y te dice, hola, soy Silvina H.D. que te invito a colaborar con la obra del Padre Mario. Una voz. Y eso solo. Y yo digo, yo creo que vine a este programa a explicar que yo siento que no hago nada, pero nada, al lado de quienes ponen el hombro de los verdaderos voluntarios. Por ejemplo, soy parte también de Casa Ángelman, que es una asociación en Tigre, o también una casa preciosa en Esmeralda al 200 en Tigre. Ángelman es un síndrome que a veces se confunde con autismo, a veces los padres deambulan hasta que tienen un diagnóstico. Es una patología que es severa, pero que...